Padre Michael Steven Terranova, párroco en la Iglesia de la Santa Cruz. Están haciendo una campaña a nivel de la diócesis de Buga, Padre, para beneficio de los sacerdotes que llegan ya a la tercera edad. ¿Cómo es esa campaña, Padre? Buenos días para todos. La campaña consiste en que el señor obispo ha tenido en su corazón y en los sacerdotes de crear una casa sacerdotal. Es decir, un lugar donde los sacerdotes cuando lleguen a una edad mayor puedan tener un lugar de descanso, puedan descansar y puedan compartir también con ellos entre sacerdotes y puedan ser visitados por la comunidad como el feliz descanso después de haber entregado y desgastado su vida durante tanto tiempo. Y entonces, en el archiprestazgo de San Bartolomé, tenemos una actividad que es un bono para un concierto musical, donde queremos recoger por cada parroquia el archiprestazgo, 1.800.000 pesos, que se aportan para la construcción de esta casa que se está haciendo en la Umbría. Aquí en Tuluá. Aquí en Tuluá, sí señor. Entonces la invitación es cuál? Que nos pongamos en las manos, en el corazón, que seamos en tantos sacerdotes que nos han hecho tanto bien en nosotros, en nuestras familias y en la Iglesia y colaboremos con este bono en las parroquias del archiprestazgo de San Bartolomé y en la parroquia de la Santa Cruz y de la Capilla de la Medalla Milagrosa de la Villa. Padre, enséñenos el bono, cómo es el bono, cómo lo pueden adquirir las personas. Lo pueden adquirir en cualquiera de las parroquias del archiprestazgo de San Bartolomé. San Bartolomé, Sagrada Familia, Medalla Milagrosa, Fátima, Franciscanos, la Santa Cruz, la Villa y cuesta un costo de 30.000 pesos. Cualquier persona creyente puede colaborar. Cualquier persona que quiera, incluso no creyente. No creyente. Que quiera ir a hacer una obra. En el momento de escuchar algo musical y hacer la obra de la Iglesia, puede hacerlo. Aquí en la parroquia de Santa Cruz, nos encontramos en la parroquia, en las misas diarias o en la Capilla de la Villa, también en las misas diarias tenemos el bono. Desde ya los motivamos para que puedan adquirirlo y ayudar a los sacerdotes ancianos de nuestra diócesis. Es la invitación entonces a la comunidad para colaborar con esta noble obra por los sacerdotes ya en la Tercera Edad. Sí, señor. Que Dios les bendiga.